¿Qué pasa? Es verdad. ¿Vamos a jugar? ¡Eso, halcón es preparado! Ya tiene la pechera Ricky. ¡Lucas, presiona más! Lorenzo está como siempre, muy sólido. Los demás están bien. Y Gabo mantiene su velocidad y precisión. Gracias, Amadeo. Lorenzo, Lorenzo, buscate más. Buscá los espacios. ¡Vamos, vamos! Tocá apenas recibir. Ricky, andá con cuidado. Siempre a la pelota. Me parece a mí o está entrando demasiado fuerte. Sí, demasiado. Ricky, tranquilo. Ricky, andá despacio. ¿Y Ricky cómo está? Ricky tiene los valores muy elevados. En especial el ritmo cardíaco. Está muy acelerado. ¿Qué dice? Está muy acelerado. ¿Qué dice? Tienes que calmarte un poco. No. Para nada, ¿eh? Es mi oportunidad de recuperar el puesto de titular. Sí, claro, pero tené cuidado. Recordá que estamos todos en el mismo equipo, ¿vale? Sí, ¿verdad? En el mismo equipo. En el mismo equipo. El mismo equipo. No, no. ¿Pero qué hiciste? Vamos, vamos, hermano. Vamos, hermano, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Francisco? No, no. A ver, a ver, a ver. Para, para, para. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué has pasado? Ricky, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Permiso, permiso. ¿Qué pasó? ¿Te suplico? Quédate tranquilo. Está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo. 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 Fue un accidente, no lo hizo a propósito. ¿Estás seguro? Las Águilas contra los Átomos. Un partido que puede llegar a definir el futuro de los halcones en el torneo. Ahora, el único problema es disimular cuando los Átomos le ganen a las Águilas. La defensa de las Águilas está dormida. Un partido libre es peligroso para los Átomos. ¿Cómo da la pelota? ¡Va a rematar! Hola, soy Asher Angel y estás viendo Disney Channel. Creo que lo hice bien. Entonces, ¿creen que mi medallita está relacionada con los Benson? ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué pasa con mi?